... Yo no he sido amigo de Alberto, pero lo he tratado mucho, no ahora en los últimos tiempos, pero cuando yo era el Secretario de Gobierno nos juntábamos una vez cada 15 o 20 días. Siempre hubo una relación de absoluto respeto, es un hombre del movimiento nacional, es un hombre que se va joven y seguramente porque su salud se ha ido dañando merced a su entrega a la vida política. Por lo tanto merece todo mi respeto, lo despido con afecto y con dolor. Gracias. 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 Gracias.